Mejor diseño. Mejor tecnología. Volkswagen es simplemente mejor. Es el evento del mejor manejo con pagos atractivos. Bajo por ciento de financiamiento y mantenimiento gratuito. Haz la prueba de manejo del T-1 para 7 pasajeros. El Taos con eficiencia de combustible. El nuevo Atlas o el Cross Sport. Ahora mismo el nuevo Taos está solo $229 al mes. Consigue su nuevo T-1 por $249 al mes. Obtén el mejor manejo. Visita vitolfurida.com Visita vitolfurida.com